Bienvenidos al Club Misterio, el día de hoy les voy a leer un cuento de terror de Edgar Allan Poe, antes de empezar les recuerdo que sigan al Club Misterio en sus redes sociales, tanto como en Instagram, como el canal de Youtube y también en Spotify, muchas gracias desde ya. Y comencemos con este cuento de terror titulado El Gato Negro. Poca gente va a creer esta asombrosa y extraña historia que voy a contar, sin embargo me ocurrió realmente y puedo asegurar que no fue un sueño. Desde muy pequeño yo era un niño conocido por mi carácter tierno y muy buen corazón, tanto que hasta otros niños no tan buenos a veces se reían de mí. Lo que más me gustaba en el mundo eran los animales y nada me hacía más feliz que darles de comer o jugar con ellos. Me casé muy joven y tuve la suerte de encontrar una esposa que sentía por los animales el mismo afecto que yo. Tuvimos un perro hermosísimo, un pez dorado, pájaros, conejos y un gato. Un gato negro muy inteligente. Mi mujer era un poco supersticiosa y solía recordarme la leyenda de que los gatos negros son brujas disfrazadas. Pero no le hice caso, Plutón, que así se llamaba nuestro gato, se convirtió en mi fiel compañero y me seguía a todas partes. Nuestra amistad continuó durante años, aunque en este tiempo que pasamos juntos mi carácter fue cambiando. Cada día que pasaba, sin saber por qué, perdía mi ternura y ya no era tan paciente con los animales. Hasta llegué a insultar a mi mujer. Algo extraño me ocurría. Empezó a olvidar a la familia y a dejar ver a los amigos. Salía solo cada noche y me emborrachaba. Mi gato, mi preferido, quedó en un principio salvo de mi mal genio. Pero también le llegó el turno. Una noche llegué a casa borracho y amargado y de muy mal humor. Me pareció que Plutón no quería ni mirarme a la cara y me enfurecí con él. Sin pensar, lo agarré con fuerza por la cola y el animal reaccionó. Se revolvió y me arañó en una mano con sus afiladas uñas. Esto me violentó y sentí una furia desconocida. De un gesto rápido saqué un cortaplumas que llevaba en el bolsillo y ¡zas! Le vacié un ojo. Cuando al día siguiente me desperté, pensé en lo mal que estaba lo que había hecho. Pero estos pensamientos duraron poco y mi vida siguió por el mismo camino. Siguieron las noches en las tabernas y también los malos tratos a mi mujer y a los animales. Plutón se curó pronto, pero su imagen de gato tuerto me atormentaba y su simple presencia me hacía sentir odio. Una mañana, llevado por una fuerza extraña, agarré al gato, le enrollé una cuerda al cuello y lo colgué de la rama de un árbol del jardín de mi casa. Lo ahorqué. Esa misma noche me desperté sobresaltado por unos gritos. ¡Fuego! ¡Fuego! Al levantarme, vi como las llamas ardían por toda la casa. Mi esposa, un sirviente y yo pudimos huir justo a tiempo para salvar nuestras vidas. Al día siguiente, con el fuego apagado, regresamos. La casa estaba prácticamente en ruinas y vi a un grupo de viejas chismosas que hacían corro en un rincón. Rodeaban la única parte que había quedado en pie, una pared de nuestra habitación. La gente exclamaba, ¡qué extraño! ¡Qué cosa más rara! Me acerqué intrigado. En la pared que se había salvado, había aparecido una silueta negra de gran tamaño con la forma de un gato. El animal tenía además una cuerda alrededor del cuello, y al verlo me asusté terriblemente. No entendí nada y solo sentí que el miedo paralizaba mi cuerpo. Durante algunos días, noté una sensación parecida al remordimiento, y llegué a sentir la necesidad de encontrar otro gato. Una noche, en una oscura y triste taberna, me pareció ver encima de un viejo tonel de vino, una sombra negra. Había poca luz, y tuve que fijar bien la vista para darme cuenta de que era un gato. Un precioso gato negro, parecido en todo a Plutón, menos en una cosa. Tenía una mancha blanca alargada en el pecho. El gato no tenía dueño, y cuando salí de la taberna, me siguió, y no se separó de mí hasta llegar a mi nueva casa. Al instante se hizo amigo de mi mujer, y se sintió bien con nosotros, así que decidimos quedárnoslo. Poco duró la alegría. A la mañana siguiente, descubrí con sorpresa que le faltaba un ojo. Exactamente el mismo que a Plutón. Ver esto me desagradó tanto que ya no lo miré nunca más con simpatía. De hecho, en muy poco tiempo conseguí odiarle más que a Plutón. Mi humor empeoraba cada día, y la más perjudicada era mi pobre esposa. Sufría mi mal genio, y cada día era más desagradable con ella, sobre todo cuando protegía al gato más de lo normal. Quizás porque recordaba lo que había pasado con Plutón. Fue ella quien se fijó primero en que la mancha blanca que tenía el gato en su pecho había cambiado. La nube alargada de pelo blanco se había convertido en una mancha de forma reconocible y concreta. Una horca. Aunque intenté convencerme de que eran imaginaciones nuestras, desde ese entonces, cuando el gato se plantaba delante de mí, me parecía un monstruo. Una tarde, el gato se metió correteando entre mis piernas, de tal manera que casi me hizo caer. Tanto me irritó que agarré un hacha con la intención de clavársela. Mi mujer me apretó el brazo con todas sus fuerzas y me lo impidió. Esto me enfureció más y me puse como loco. No pude dominarme, y en un abrir y cerrar de ojos, salté como una bestia encima de mi esposa. Con todo mi ímpetu, le hundí el hacha en la cabeza. Cuando me di cuenta de que la había matado, rápidamente y con frialdad, decidí que tenía que esconder el cuerpo. De otro modo, me meterían en la cárcel. Pensé en mil maneras de ocultarlo, y al final, decidí que lo mejor sería esconderlo en mi propia casa. Se me ocurrió una idea que me pareció brillante. Esconder el cuerpo detrás de una pared, emparedarlo. Estaba angustiado, pero no había tiempo que perder. Después de tocar con un bastón los muros de todos los rincones del sótano, me di cuenta de que una pared tenía un sonido hueco. Empecé a rascar el yeso, hasta que descubrí que los ladrillos tenían la forma de una antigua chimenea. Al día siguiente, introduje en la chimenea el cuerpo de mi amada esposa. Tapé el agujero con ladrillos, y enyesé de nuevo la pared. Acabado el trabajo, busqué al gato por todos los rincones de la casa, pero no estaba. Se había esfumado. Su desaparición me produjo una paz que no había conocido en muchos años. Casi al instante, reencontré la felicidad, el sueño profundo y el placer de estar en casa. Días más tarde, la policía empezó a investigar la desaparición de mi mujer. La tercera o cuarta vez que vinieron a casa, dijeron que querían inspeccionar el sótano. Les acompañé abajo, y lo revolvieron todo. Estaban a punto de irse, cuando yo, movido por una alegría desbordante, no pude evitar hacer un pequeño discurso de despedida. Señores, vuelvan cuando quieran. Esta es su casa, la mejor casa de este pueblo. ¿Ven qué muros tan firmes tiene este sótano para sostener el piso? Y por vanidad, empecé a dar golpes con mi bastón, justo en la pared donde estaba mi mujer, para demostrar lo fuertes que eran los muros. Cuando el bastón golpeó la pared, un leve ruido salió de su interior. Se escuchó primero algo parecido al llanto de un niño, pero rápidamente se hizo más fuerte hasta convertirse en un gritito inhumano y terrorífico. Me temblaron las piernas, me quedé sin respiración, y el miedo me bloqueó. Mis ojos, grandes como platos, reflejaban mi espanto. Casi no me sostuve de pie. Los agentes reconocieron con rapidez y empezaron a buscar detrás de la pared. Quitaron el yeso, llegaron a los ladrillos, y al apartarlos apareció el cuerpo sin vida de mi desgraciada esposa. Para sorpresa de todos, vimos que encima de su cabeza estaba el gato más vivo que nunca. Tenía la boca muy abierta, enseñando sus dientes amenazadores, y su único ojo parecía escupir fuego. Era la imagen del mismísimo demonio. Era la bestia que me había llevado a cometer un asesinato, y la voz que me había delatado, sin darme cuenta, había emparedado al gato con mi mujer.